A mí personalmente me encanta saber qué han hecho, qué está pasando en el país. Empieza desde el día lunes y sin muerto, martes, hasta el día viernes, el día sábado. Que ahí las sabatinas nos acaban de informar todo lo que han hecho en la semana. Porque eso de que había muchos señores que se iban, se sentaban ahí en el sillón de la presidencia y de ahí no salían. Ahora el país es diferente. Estaremos ya enganchados con el enlace 410 desde Tomás, así que seguimos a esta hora de la mañana. Continuamos con otro tema musical y en breve nos enlazamos. Cuando el presidente de la república tuvo el acierto de organizar esto que se llama sabatinas, nosotros fuimos los primeros creo en este país en estar en contacto en vivo con estas sabatinas. Es un derecho que tenemos los ciudadanos, ¿no es cierto? De saber qué hacen nuestros presidentes, cómo están canalizando nuestros recursos. Es verdad lo que dicen de los de aquí y los de allá. El presidente les aclara el panorama todos los sábados. Y a nosotros nos da una gran cintura. La sabatina es como un mensaje para que la gente conozca y sepa qué es lo que está haciendo el gobierno por su país. Otro paso más para el buen vivir, otro paso más para la patria de todas y de todos. Prohibido olvidar cómo estaba la salud. Pero uno crea más o menos, ah, esto es por aquí, esto es por acá, ah, entonces así es la cosa. Así entendemos nosotros. Cuando tú evalúas todo, unas dos o tres horas del enlace, hay muchísima información. Cuando se refiere a temas económicos, el presidente da una clase de economía. Cuando habla de la contratación pública, el presidente da una clase de cómo funciona. Cuando habla de los burócratas o de los problemas que se tienen en hacer, en llevar a cabo una obra, los contratistas, etc. El presidente habla de lo que sucede en un gobierno. La gente se interesa en lo que está haciendo. La gente comprende, entiende. Con el presidente informando, el Estado se materializa. Hay una encarnación del Estado. El Estado antes era cualquier cosa. Pero hay que hacer el análisis costo-beneficio. Más barato y más beneficios, si se dan cuenta. El factor clave que utiliza el presidente Correa es el saber que se está enfrentando ante un grupo enorme de personas que de alguna forma consolidan su mandato. Y eso es lo que en la ciudadanía y en la democracia importa. Hace que se cumpla algo que desde más de dos mil años atrás era una constante fundamental. El acercamiento al ciudadano para entender sus necesidades. Para mí sí es una fuente de información directa muy importante para el común y corriente de los ciudadanos. El hecho de tener este momentito, así sea, tres minutos. Primero, visibilizo la comunidad indígena quichua. Segundo, le doy importancia a la lengua. Tercero, que el presidente hable expresiones en quichua. Esa lengua tiene prestigio. Y la lengua tiene prestigio. El gobierno, los ciudadanos, sabes que tienen una lengua. Cuando esto se produce, todo esto se dinamiza, el sector donde llega se dinamiza. Hoteles, comidas, gente que vende, gente que compra, o sea, es una dinámica y de varios sectores. Porque si vamos a la costa, yo soy serrana. Vienen a la sierra, vienen los costeños, vienen del oriente, vienen de Galapagos, o sea, es una confluencia de ciudadanos ecuatorianos. Cuando hay deportes, hay el fútbol, ahí se vende bastante. Y ahora que ha venido el señor presidente, pues también hay bastante gente, hay mucha gente ahorita. Estoy feliz, porque una que vino nuestro presidente a nuestro barrio y otra por el negocio que se mejoró. Hoy he hecho el triple, pero estamos a mediodía. Soy de Loja, pues llevo aquí 14 años y me gusta saber cómo está el país, porque obviamente mi familia casi entera está ahí. El enlace ciudadano es una manera de estar en contacto, sobre todo para los ecuatorianos que estamos fuera de Ecuador. Yo nunca he visto un presidente en Ecuador así. Un muy cariñoso abrazo a nuestros hermanos migrantes que nos siguen en todos los rincones del mundo. Ahora, el país, la ciudadanía está enterada de esos problemas y participa de eso porque siente que esos problemas son suyos. Yo, por ejemplo, yo no me puedo perder un enlace, no me puedo perder un enlace. Y cuando lo pienso, ay, queridía, ¿por qué aprendemos? Yo siento eso. Estamos atentos a lo que está pasando en el país. Y se ve, pues, que no es que él habla por hablar. Estamos interesadas a la ciudadanía. Es algo claro y entendible. Directamente se expresa con los pueblos de acuerdo a nuestro dialecto, a nuestra realidad. Es muy importante para que todos estemos enterados de cómo en realidad funciona el Estado, cómo construye las obras y a dónde va el dinero de los recursos que pagamos todos los ecuatorianos. Pero ratifica lo que ha dicho la justicia ecuatoriana. ¿Qué lógica tiene todo esto? Para nosotros, como periodistas, es muy interesante. Es un ejercicio de transparencia muy útil, muy novedoso, porque permite conocer los temas, darle seguimiento y, sobre todo, estar enterado de cuál es el acontecer diario de la gestión política. En mi propio país no existe esta fórmula. Al final, lo que hacemos con esto es propiciar una comunicación muy activa dentro del país y dentro del Estado. El hecho de que se destinen recursos públicos a la difusión de esta información, no lo veo mal porque, como digo, si no lo tuvieran, muchas informaciones no le llegarían a la gente. El talento humano, el conocimiento, nuestros jóvenes que son la generación de la revolución, son los que tienen que liderar este cambio y ser parte de este cambio de la matriz productiva. Evidentemente... Pero, ¿cómo mienten? Y dirán, pero el presidente es obsesivo, ¿no? Es una mentirita más. Esto es lo que nos tiene en el subdesarrollo, el tener como normal que se mienta peor de parte de los medios de comunicación. Me encanta oírla porque tiene buenos argumentos, el señor presidente, buenos argumentos. Y la gente dice que él hiere a las personas, que él le ofende a las personas. Pues yo creo que decir la verdad no es ofender, es decir la verdad siempre. Y él siempre la dice así. Y lo único que la hace es frontalmente. En la época del UCI, la pichicorte, llegó un punto en donde pensaba que ser político era sinónimo de ser ladrón o corrupto. Estábamos acostumbrados a vivir en corrupción. E incluso teniendo apenas 10 años, quise ser parte de los llamados forajidos. La verdad dije, no, está muy ocupado. Un mínimo le da a la secretaria que lea y ya. Pero alguien que uno admira le responda y le escriba. Me gustó mucho, porque te hace sentir que uno no está tan lejos de esos poderes. Lo que nos llena de energía es el apoyo de nuestro pueblo. Todos los días nos llegan cartas de apoyo. Cuanto le agradecemos a este joven, a Santiago Núñez. Pero esta carta, muy bien escrita por un joven de 16 años, nos llenó de profunda, profunda alegría, de inmerecida satisfacción. Cuando se piensa en Carondelet como el espacio donde vive el presidente y toma las decisiones más importantes para el interés colectivo nacional, yo creo que antes se pensaba en Carondelet como un espacio lejano, distante. El presidente aparecía en los medios de comunicación, pero aparecía, yo diría, con un perfil siempre bastante bajo. Yo creo que este presidente lo que ha hecho es asumir el riesgo y apostar más bien por darle la cara a la gente todo el tiempo, todas las semanas. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber venido. Ya saben, que nos roben todo, menos la esperanza. Seguimos construyendo la patria nueva. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Gracias! 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 Gracias.